Desde la declaración del estado de alerta sanitaria en el que todos estamos inmersos, las distintas administraciones de la isla han puesto en marcha medidas de choque para amortiguar el impacto socioeconómico de la pandemia. Es el caso del Ayuntamiento de Los Realejos, donde se aplaza el cobro de los impuestos municipales. Ante la difícil situación económica que estamos viviendo en estos momentos, este grupo de gobierno ha decidido adoptar una serie de medidas. Por un lado, ampliar el plazo del cobro de todos y cada uno de los tributos municipales. El IBI, la contribución, el impuesto de vehículos y todos y cada uno de ellos tendrán un plazo de cobro mucho más amplio del que teníamos anteriormente. Y por otro lado, también hemos decidido inyectar economía, dinero, liquidez a nuestro mercado. Ayudar a la pequeña y mediana empresa pagándoles todas esas facturas que teníamos pendientes. Hasta el momento, en esta última semana, hemos efectuado un pago por encima del millón 100.000 euros. Eso permitirá a nuestra empresa realejera, a la microempresa realejera, tener algo más de efectivo, algo más de liquidez y, por lo tanto, seguir manteniendo su vida empresarial. Los Realejos cuenta con un amplio tejido comercial compuesto por pymes y autónomos. El ayuntamiento de esta localidad del norte de Tenerife ayuda a todo este tejido con una batería de medidas como son las ayudas directas. Soy absolutamente consciente de la dificultad que supone mantener tu empresa activa con la persiana baja. Soy absolutamente consciente de las dificultades económicas por las que estás pasando. Y por ello, desde este grupo de gobierno hemos sacado una iniciativa de ayuda a la pequeña y mediana empresa realejera, de ayuda a la microempresa realejera. Una ayuda de 500 euros, que no persigue otro objetivo que el de poder ayudarte a seguir adelante en estos momentos donde los gastos siguen existiendo y los ingresos son cero. Por eso, cuentas con nuestro apoyo, cuentas con nosotros. En el gobierno realejero han tenido en cuenta la realidad de muchas personas del municipio que son de edad avanzada y que viven solas o de personas con dificultades de movilidad. Desde el Ayuntamiento de Los Ralejos hemos puesto a disposición de nuestros mayores, de las personas con movilidad reducida o de las personas que no deben o no pueden salir de casa, un servicio telefónico, el 648-130-190, a través del cual atenderemos tu petición e iremos a hacer la compra al supermercado, a la farmacia o a cualquier otro lugar. Y así te la llevaremos a casa. De esta manera, entre todos, colaboraremos a quedarnos en casa. Un día más es un día menos. Más de dos semanas después de la declaración del estado de alerta por el coronavirus, debemos seguir teniendo paciencia y hacer caso a las indicaciones que se nos dan a través de los medios de comunicación.